La inteligencia del velociraptor Nos gustaría hacer un donativo para ayudar en su investigación Ahí hay una pista de aterrizaje, ¿quiere que tome tierra? No aterrice, no puede aterrizar, ¿qué pasa aquí? Tranquilo, tranquilo, no pueden aterrizar en esta isla ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Es un tiranosaurus Creo que no, es algo más grande ¡Síganme! ¡Viene hacia aquí! ¡Hacia los árboles! ¿Así se hacen los dinosaurios? No, así se juega a ser Dios Está pidiendo ayuda ¿Pueden hablar entre ellos? Hasta un punto que no podíamos imaginar Han puesto una trampa Increíble, han tendido una trampa Tal vez no salgamos vivos de esta isla ¡Papá! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Es una pajarera ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias!